Otro que se inscribe, no le crean, dice que es pastor religioso, yo no sé cuál es su rebaño o su grey, este no es pastor, este es un lobo disfrazado de cordero. Pastor Javier Bertucci se inscribe y empieza a hablar y uno dice, este tipo se ha metido 10 latas de Red Bull. Luego, hace una cosa, si ustedes creen que Maduro hace el ridículo bailando reggaetón con su mujer, ya lo del pastor es una cosa de locos. Este pastor está demente, a este pastor hay que sujetarlo, doparlo y amarrarlo, es un psiquiátrico, es un peligro público este hombre, un peligro público. Miren ustedes lo que hace, hace una especie de coreografía musical, religiosa, pastoral, yo no sé que se ha fumado este pastor, hay un montón de muchachos ahí participando, es una especie como de orgía religiosa, porque estos pastores son unos depravados, ojo con los pastores, yo desde chiquito. ¿Pastor? No, tres pasos para atrás, hay que tener cuidado con estos pastores, ¿no? Vienen con unas nueve milímetros ahí los pastores. Y entonces dicen, ¿cuál es la solución a Venezuela? Miren ustedes lo que hace. Puede cambiar este país con esperanza. Pastor, ¿qué solución propones? ¿Y usted va a continuar haciendo esta jornada? ¿Realmente creen que la gente puede cambiar? Pero bueno, entonces, ¿cuál es tu planteamiento? Este es mi planteamiento. Solo tú, Jesús, traes esperanza. El pastor dice, yo quiero ser presidente de Venezuela, ¿y qué vas a hacer? Este es mi planteamiento. Y sale un actor, en Andrajo, Sarapiento, ¿no? Lo han teñido de hebrea, no sé de dónde lo han recogido, un pobre muchacho que no come hace tres días, y dicen, yo soy Jesús. Háganme el favor. Este pastor, hay que meterlo preso. No se puede traficar así con la religión. No puede decir, Jesús, este no es Jesús. No, es un chico que lo han recogido de la calle. No, entonces, una falta de respeto absoluta, una falta de respeto absoluta, apropiarse así de la religión, del cristianismo, para inflamar el ego de este pastor descerebrado. Loco, 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 esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Yo no le creo nada. Yo digo que este termina de hablar y le dicen, Bertucci, ¿no le has pagado a Jesús? Bueno, denle tres bolsas de clap, ¿no? Pero uno le paga con tres bolsas de clap. No, eso no se puede hacer así, pastor, ¿no? Y si usted es pastor, quédese en su trabajo pastoral, apostólico. No se puede ser al mismo tiempo pastor religioso y candidato presidencial. A mí me parece que eso es una falta de respeto. Es como que el papa llega a Argentina y diga, bueno, ¿me quieren? Sí, y vamos, vamos por la presidencia. No, si eres papa, eres papa. No puedes ser papa y vamos a derrotar a Macri, ¿no? Este es un pastor, como dirían los argentinos, un pastor trucho. ¿Conocen esa palabra? Pastor trucho. Un pastor al que se le ven las costuras. Un pastor deshonesto, que trafica con la religión.